La conferencia episcopal ha escogido esta hermosa imagen del Cristo resucitado, un mosaico realizado por Marcos Rumnick. Cristo se presenta resucitado en medio de la iglesia, dice Juan 20.19, se presentó en medio de ellos, se presenta en su humanidad gloriosa y se presenta en su divinidad. Cristo con su humanidad y sus llagas se hace presente. El fondo dorado, la majestuosidad de Cristo, representan también su divinidad. Se presentó y les dice, reciban el Espíritu Santo. El movimiento de Cristo que va hacia adelante de la iglesia expresa eso. El don del Espíritu Santo que regala a la iglesia. Pero también sus rostros, sus ojos grandes, es la imagen del Cristo que contempla a su iglesia. Las llagas de las manos y de su costado recuerdan a la iglesia que por su pasión, sus heridas, hemos sido salvados. ¿Qué hace el cristiano? Contempla a Cristo y añora y desea contemplar su rostro. Para transformarse en otro Cristo y con el dinamismo del Espíritu, ser testigos de Cristo resucitado en la iglesia y en el mundo. El enfoque y directrices de la Conferencia Episcopal Boliviana es fruto de la escucha y del trabajo en común de los obispos de Bolivia con los diferentes sectores del pueblo de Dios. Con los sacerdotes, los religiosos, religiosas y laicos. Este enfoque quiere orientar e iluminar los diferentes planes pastorales de nuestras jurisdicciones de Bolivia para que caminemos todos en unidad y caminemos hacia la construcción de una iglesia más misionera, más comprometida. En el enfoque lo que se hace es, en primer lugar, ver la realidad social, la realidad política, económica, la realidad ambiental y religiosa del país. Después se quiere iluminar con la palabra de Dios toda esta realidad. Y de ahí surgen seis prioridades pastorales con sus diferentes líneas de acción. Las prioridades que presenta el nuevo enfoque son Anuncio del queridma, sinodalidad, comunión, misión, liturgia, itinerarios formativos, promoción integral y cuidado de la creación. Estas prioridades pastorales son presentadas a las diferentes jurisdicciones eclesiásticas como referencia de comunión, a fin de que cada una de ellas pueda adecuarlas y aplicarlas de acuerdo con sus propias particularidades. Impulsar el anuncio del queridma para suscitar el encuentro personal y comunitario con Jesucristo sigue siendo el centro y motor de las preocupaciones e iniciativas pastorales de nuestra iglesia. Queremos una iglesia con carácter sinodal en comunión con todos los sectores del pueblo de Dios, identificados con el testimonio de unidad en la Eucaristía, abriendo espacios a la participación laical y en particular a la participación de la mujer, fortaleciendo parroquias como lugares de encuentro en la fe. Somos una iglesia misionera y es urgente hacer que nuestras parroquias asuman este compromiso plenamente. Nuestra misión es también potenciar nuestra presencia en la cultura digital, con decisión, creatividad y capacidad de diálogo. Celebrar el día del Señor, el día del domingo, compartiendo el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, fuentes de la vida y misión de la iglesia y de la vida de los discípulos misioneros. Esta celebración se hace más tierna, más cercana, incorporando en nuestras celebraciones ritos, expresiones y símbolos de nuestras culturas propias de Bolivia. Además, incorporando también en ellas la dinámica propia de las pastorales de santuarios, que tienen gran importancia en la vida y en la visión de nuestra iglesia. La identidad y sentido de pertenencia a la iglesia y los desafíos de la sociedad actual nos exigen llevar adelante itinerarios formativos de vida cristiana atrayentes, que se enraícen en la vida de los fieles y logren un compromiso efectivo con la construcción permanente del reino de Dios en nuestro país. Jesucristo nos llama a luchar con valentía contra todo aquello que vaya en contra de la vida, la verdad y la justicia. Tender puentes para que los más vulnerables de la sociedad, como son los niños, las niñas, las mujeres, los indígenas, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, los migrantes y todas aquellas víctimas de abuso y maltrato, así como la naturaleza en su conjunto, puedan ser reconocidos en su dignidad. Queridos hermanos, a nombre de los obispos de Bolivia, animo a todos los bautizados a ser parte de la misión evangelizadora de la iglesia en los próximos años. Su presencia activa y comprometida contribuirá a acrecentar la fe y la esperanza y a aportar en la construcción de una Bolivia más justa, más fraterna, solidaria y con libertad. ¡Gracias!